Demostrar que la recta que vemos aquí es tangente a la circunferencia de radio 5 y centro 3,1. Luego hallar el punto de tangencia. Primero ubicamos acá el centro que es el 3,1 y el radio es 5. El radio es la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo hasta este punto. Para demostrar que es tangente la circunferencia se puede utilizar la condición de tangencia o si no, otro método. En este caso vamos a utilizar el otro método. Primero, ¿cómo demostramos que es tangente? Supongamos que hay una recta como esta, obviamente no es tangente porque para que sea tangente tiene que estar así, ¿verdad? Bien, aquí está la recta. La distancia desde el centro hasta esta recta obviamente es mayor a 5, ¿verdad? Y si la recta estuviera por acá, la distancia del centro a la recta sería menor a 5. Para que sea tangente la distancia tiene que ser exactamente igual a 5, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vamos a aplicar para demostrar que es tangente. Vamos a utilizar esta fórmula, distancia entre un punto que es el 3,1 hasta la recta que es 4x más 3y menos 40 igual a 0. Esa distancia tiene que salir 5, ¿de acuerdo? Para que sea tangente. Así que empezamos. Primero aplicamos la distancia. Colocamos distancia porque no sabemos todavía cuánto es. En la parte de arriba va el valor absoluto de la misma recta pero vamos a reemplazarle el punto en lugar de los x y de los y. Es decir, el 3 va en lugar del x y este 1 va en lugar del y. Así que va a quedar 4 por x. x que sería 3, así que 12, ¿verdad? Colocamos de frente el 12. Ahora viene más 3y, pero llévale 1. Así que 3 por 1, 3. Así que viene más 3. Menos 40. Cerramos el valor absoluto. Ahora en la parte de abajo la fórmula dice al cuadrado. Es decir, el que le acompaña al x al cuadrado. Al x le acompaña el 4 y al cuadrado sería 16. Más el cuadrado del que acompaña al y. O sea, del 3 al cuadrado sería 9. Ahora, en la parte de arriba, ¿cuánto sale? 12 más 3 es 15. 15 menos 40 es menos 25. Valor absoluto de menos 25 es 25 nada más, ¿verdad? Porque el valor absoluto convierte en positivo todo lo que está dentro. Y en la parte de abajo, 16 más 9 es 25. Y su raíz cuadrada es 5. 25 entre 5 es 5. Así que la distancia del centro a la recta salió 5. Así que efectivamente es tangente. Ahora, no importa si la recta está en otra parte. Si la recta está así, también la distancia de este centro hasta la recta va a ser 5. Igual que el radio. Así que ya está demostrado que es tangente. Ahora vamos a hallar el punto de tangencia. Es decir, este punto donde se chocan, ¿qué punto será? Algo que sabemos del punto de tangencia es que esta recta, esta recta que sale del centro y pasa por el punto de tangencia, forma 90 grados con esa recta tangente, ¿verdad? Y como conocemos nosotros esta recta que es 4x más 3y menos 40 igual a 0, podemos hallar su pendiente, ¿verdad? Podemos hallar la pendiente de esta recta. Y como tengo su pendiente y acá hay 90 grados, también podría hallar la pendiente de esta recta. Ahora, a ver, ¿cómo se halla la pendiente? A ver, de acá lo voy a hallar. Como ya está igualado a 0, la pendiente es lo siguiente. La raya de la fracción, el menos. Ahora colocamos el que la acompaña al x. ¿Quién acompaña al x? El 4. Sobre el que la acompaña al y, que es el 3. Listo, ya tengo la pendiente. Ahora, como acá forman 90 grados, puedo obtener esta pendiente. También le voy a llamar pendiente 1. La pendiente, el producto de pendientes entre dos rectas que son perpendiculares es menos 1. Así que, ¿cuánto sería acá? ¿Qué número multiplicado por menos 4 tercios va a salir menos 1? A ver, automáticamente se puede hacer. Solamente basta poner al revés esto, o sea, el 3 arriba y el menos 4 abajo. Ahora, cambiarle el signo a uno de ellos, por ejemplo, al 4. Se convertiría solamente en 4. Ya está. Y se comprueba. 3 cuartos multiplicado por menos 4 tercios resulta menos 1. ¿Y para qué hago esto? Es porque esta recta, esta recta ya la puedo hallar. Porque ya tengo su pendiente y también tengo un punto de paso que es el centro. Y si es que tengo un punto de paso y tengo la pendiente, ¿cómo hallo la ecuación de una recta? ¿Verdad que es Y menos Y sub 0 igual pendiente y acá X menos X sub 0, ¿verdad? Y sub 0, X sub 0 son los puntos de paso. Acá Y sub 0 sería 1, X sub 0 sería 3. Así que acá va 1 y la pendiente la tenemos que es 3 cuartos. Por acá X menos el 3. Ya está. Ahora, puedo multiplicar a todo por 4 para que no haya fracciones, ¿verdad? Sería 4 por Y, 4Y, menos 4 por 1, 4. 4 por 3 cuartos solamente sería 3. Y ese 3 va a multiplicar a los que están acá adentro. 3 por X, 3X, menos 3 por 3, 9. Ya está. Despejando tendríamos 4Y. O sea, voy a igualar a 0. Más 3X viene para este lado. Menos 9 pasa como más 9 y con este menos 4 va a ser más 5. Listo, entonces ya tengo esta recta. Como ya tenemos esa recta y justo este punto que estoy hallando o que voy a hallar es el punto donde se chocan estas dos rectas. Es decir, es su punto de intersección. Vamos a intersectar ambas rectas y de ahí ya va a salir el resultado, el punto de tangencia. Lo hallaremos y ese será el resultado. Para hallar X y Y en este sistema de ecuaciones, primero tenemos que verificar que estén las mismas variables. Y con Y, X con X. Así que, primero vamos a colocar la primera ecuación tal como estaba. Es a la segunda ecuación a la que vamos a modificar para que se queden las mismas variables. Acá dice 4X más 3Y. Acá está el que tiene Y. Más 4X viene para este lado. Ahora, menos 40. Y esto es igual a 0. Ahora, para resolver un sistema de ecuaciones hay diversos métodos. Uno de ellos es ir eliminando las variables. Por ejemplo, acá dice 3 y acá dice 4, ¿verdad? Este 3 lo voy a colocar por este lado y el 4 para este lado. Con todos sus signos positivos que tienen. Ahora, a uno de ellos le cambio el signo a cualquiera. Por ejemplo, al 3 le cambio de signo, ahora es menos. Ahora, este menos 3 va a multiplicar a toda esta ecuación y el 4 a toda esta ecuación. ¿Qué me quedaría? Menos 3 por más 4, ¿verdad? Menos por el más que tiene es menos 3 por 4, 12Y. Ahora, menos 3 por menos 3X. Menos por menos es más. Y 3 por 3X sería 9X. Ahora, menos por más sería menos. Y 3 por 5, 15. Igual, menos 3 por 0 es 0. Ahora, debajo igualito. 4 por 3Y sería 12Y. Más 4 por 4X sería 16X. 4 por menos 40 sería menos 160. 4 por 0 sería 0. Ahora, esto sirve para que se eliminen, ¿verdad? Y se elimina la variable Y y quedan 9X y 16X que se pueden sumar acá y sale 25X. Menos 15, menos 160, ¿cuánto será? Como tienen signos iguales, se debe sumar. Y la suma es 175. Y se coloca el signo que ambos tienen. Igual, 0 más 0 es 0. Ahora, para Y el X tengo que despejarlo. Acá se queda 25X y menos 175 se traslada para el otro lado y por ello cambia de signo. Ahora es más 175. El 25 que le está multiplicando al X va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Cuánto es? 175 dividido entre 25. Resulta 7. Así que ya tenemos el valor de X. Ahora falta el valor de Y. Para hallar el valor de Y elijo una de las ecuaciones. Cualquiera de estas 4 en realidad. Por ejemplo, elegiré esta. Ahí le voy a reemplazar este X que he encontrado. Sería entonces 4Y menos 3X, o sea 3 por 7 que sería 21. Más 5 igual a 0. Acá se queda la variable y al otro lado se van los números. Menos 21 se traslada como más 21 y más 5 como menos 5. Ahora la resta. 21 le quitamos 5 y queda 16. El 4 está multiplicando así que se traslada a dividir. 16 entre 4. 4, ¿verdad? Así que X es igual a 7 y Y es igual a 4. Estas serían las soluciones para este sistema de ecuaciones. Así que el punto de intersección que estábamos buscando es primero se coloca el X que ha salido 7 y luego el Y que es el 4. Este sería el punto de intersección de la circunferencia con esa recta tangente. ¿Verdad? Este sería ese punto que habíamos dibujado antes. Ya está. Entonces ya hemos demostrado que es tangente y también ya hemos hallado su punto de tangencia. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!